Ari, Temo, métanse al departamento. Voy a terminar de una vez por todas con esto. Paz, hijo. Es que yo solo pensé, yo solo creí que sería lo mejor para él. Es que ese es justo el problema, Odifaz. Siempre crees, siempre piensas desde tu lado, no piensas en lo que tu hijo quiere. Esta es la última vez que se meten con Aristóteles y con Temo. ¡La última! La perdí.